Hola, soy Juan David Castañeda, tengo 21 años y actualmente estoy cursando el programa profesional aquí en Classic Stone Music Center. Yo llegué a la escuela porque dos amigos míos ya estaban estudiando acá y yo quería profundizar mis estudios musicales, entonces me recomendaron este lugar. Lo que más me gusta de estudiar acá es la versatilidad que me brinda el programa. En las universidades siempre sentía que todo estaba muy enfocado hacia un énfasis muy específico y yo quería abarcar un espectro más amplio. Recomiendo estudiar acá en Classic Stone Music Center porque aparte del ambiente tan familiar que se siente, no tienes que estar estresado de ir al ritmo de los demás y también puedes abarcar un espectro mucho más amplio si lo que te gusta es la música al 100% y quieres ver casi que la totalidad de lo que abarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!